Hola chavales, ¿cómo estamos? Yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar lo que pasará, cómo se quedará Balsa Boutin después de la explosión del maldito cubo de Fortnite. Antes de todo chicos, seguidme en Instagram que está por aquí y además estará aquí abajo, justo en la primera línea de descripción, o sea que venga a seguirme porque te saludo hermano. Además chicos, estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, o sea que tú, si tú no estás suscrito, hazme caso, suscríbete porque este es el mejor canal de Fortnite que vas a ver. A lo mejor ahí me he colado la verdad mucho. Y a ver también chicos, si podemos llegar a 150 likes, puedes dejar tu like aquí abajo que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me haces muy feliz. Este fragmento fue sacado de un directo donde hice un bug con el carrito de compra para meterme debajo del agua. Esto será cómo quedará Balsa Boutin sin el agua después de la explosión del cubo de Fortnite. Te dejo el fragmento, espero que lo disfrutes. Bueno chicos, el arte del pasado os lo dijo, me he metido, estoy en directo y me he metido debajo del río. Esto es cómo se vería el río después de que explote el, básicamente el cubo aquí, que ya sabéis que el cubo ahora mismo cuando estoy haciendo directo estará por aquí. Seguramente ahora estará por aquí o no sé dónde estáis, ya habéis predecido vosotros el futuro. Pero seguramente estará justamente, justamente en el lago y vais a ver el lago seco. Vale, por favor, no me dispares porque te voy a meter un agua ya que lo vas a privar. Mirad chicos cómo se veía el lago sin agua. Imaginaros que quitan el agua. Mirad, pues más o menos así se vería. ¿Cómo ha entrado? Mirad, es que es un bug que ha entrado. Por favor, déjame aparecer sin agua. Déjame aparecer sin agua, ahí está. Fijaros, fijaros, fijaros. Se puede construir, pero lo que pasa es que como es un bug no puedo destruir nada. Mirad, fijaros. Os digo, no hagáis esto en partida privada. O sea, en privada sí, en pública no lo hagáis porque no conseguís nada. Ahí está, ahí está. Joder, impresionante, tío. Impresionante. Vamos a ver lo que hay debajo de ahí, a ver si hay un huevo o algo. No hay nada, tío. A ver, fíjate en esto. A ver si puedo irme debajo de ahí. Y ahora estoy en directo. Siempre, todos los días hago directo. Fijaros, chicos, por dónde me voy. Me voy ya para mi casa. Venga, aquí está ya mi casa. Venga, Julio, bienvenidos a mi casa, chicos. Esta es la casa de Loot Lake. Soy... Y estoy bugeado que te vas a ver. A ver, a ver. Ojo que me puedo meter aquí. Esto es como hacer una carrera, ¿no? Aquí ya veis que hay agua. Veredes, fijaros en esto. Es la hostia. Y bueno, ¿qué te ha parecido? Coméntame en los comentarios cuál va a ser tu opinión y qué teoría propones para el cubo de Fortnite. Mucha gente dice que se va a secar el lago. Entonces yo he decidido hacer este bug. Bueno, esto es cómo quedará Balsa Botín sin el agua. Yo personalmente creo que Balsa Botín se va a convertir en un nuevo parque jurásico de dinosaurios. Tu comentario para mí es muy importante y lo voy a leer. A lo mejor te puedo dar un pedazo de corazón. Ahora sí, chicos, suscribirse a todos con campanita, darle un pedazo de like, que no os cuesta nada. Ahora me despido. Yo soy Arta. Adiós. 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 Adiós.